Bueno, son tres maletas y dos neceser, se van únicamente por $2,200 pesos, $125 pesos, $250, $200 pesos, o sea, todo súper baratas, baratas que arrebatan aquí en Erika, Moda y Tendencia. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la barata que arrebata el día de hoy, soy con mi amiga Vigail, un aplauso a Vigail, bravo, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en el video? Hoy vamos a visitar nuestros siete locales de Erika Moda y Tendencia, donde puedes encontrar mochila, peluche, bolsa, penduro, maleta, neceser, todo un poco aquí. Perfecto, y estamos aquí en la calle de Venezuela, número 72 en el Pasaje Sandino, allí en la esquina está la calle del Carmen, así es de que síganos, vamos amiga. Así es amigos, es Pasaje Sandino, Venezuela 72, y aquí derechito van a entrar, recuerden que de aquel lado está el Carmen, allá está el Metrobús Argentina, y la estación del Metrobús Teatro del Pueblo, pasen. Y bueno, aquí justamente sobre este pasillo, vamos a dar vuelta a mano izquierda, van a encontrar unos banderines blancos, donde vienen los locales. Estos son los banderines amigos, Erika Moda y Tendencias, local número 7 y local número 26, quédense. Amigos, y vamos a comenzar con esta oferta que acabo de encontrar, son las bonitas maletas, para ahora que ya viene la época donde va a ser Semana Santa, y que muchos aprovechamos para tomarnos un descanso, principalmente aquí en el centro, hay algunos días que no se abren. Entonces, qué mejor que comprarte un paquetazo así, de cinco maletas para salir con toda la familia. Por ejemplo, esta maleta es la más práctica, la individual, la de 10 kilos, y chequen el dato, aquí trae su candado de seguridad, trae para meterle llave y combinación. Entonces está súper padre, porque quedan tus cosas súper seguras, aquí trae 360 grados, y ahorita les voy a abrir la maleta para que vean cómo viene. Es la de 10 kilos, esta te la puedes llevar, fíjense, en el avión, en el autobús, en el carro, es muy cómoda, es individual, aquí caben hasta mis cosas, y eso que mi ropa es bastante amplia, y cabe perfectamente. Aquí trae incluso algunas divisiones, para pues algunos productos, lociones, perfumes, cremas, y de todo. Entonces tú no te preocupes, amigo, aquí vas a poder encontrar maletas bien chidas. Entonces esta es la de 10 kilos, va, y de la de 10 kilos pasamos a la de 15, que es exactamente igual, también trae su candado de seguridad, vamos a checar de este lado, mira, acá también trae, ruedas 360 grados, y la de 20, ¿ok? Entonces en la de 20 ya saben que es maleta familiar, trae para toda la familia, y asimismo hay dos necesers. Ese neceser es este que es más práctico, pero también le echas ya bien, mira, que, 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 ahí la dejas en tu hotel y todo, y queda bien seguro. Y no la tienes que andar cargando, la colocas aquí encima de la maletita, y ya sea que traigas perfumes, hasta la cartera la puedes meter ahí, y queda bien segurita. Bueno, las cinco maletas, bueno, son tres maletas y dos necesers, se van únicamente por 2,200 pesos. En esa barata que arrebata hay variedad de colores para que pregunten por los suyos. Y en este local hay otros productos, por ejemplo, estas cuestan 55 pesos, son mochilitas, son bastante prácticas para traer, ahora sí que en cualquier época del año, son muy casuales. O esta otra que es tipo kipling, ya saben que kipling no pasa de moda. Esta no es kipling necesariamente, pero es así como muy casual, una mochila como para toda ocasión, de 95 pesos. Aquí tenemos otra, es igual, bolsa mochila, esta te la puedes colgar como bolsa o como mochila. Esta trae tres cierres por la parte de enfrente, trae uno más aquí arriba, y pues el amplio que viene siendo es de acá. Esta trae su correa ancha, al igual que igual trae su asa de mochila, igual la trae ancha, igual trae el mismo color, viene de diferentes colores, y está por 95 pesos. Oye, ¿estas de aquí arriba son como las maletitas que vimos hace rato, o es mi imaginación? Cuéntame. Es parecida, esta nada más es una maleta con un solo compartimento, vale 70, trae para colgar de mano, o para colgarte la de lado como si fuera un crossbody. Ah, como crossbody, pero más choncha, incluso igual se te alcanza como para el molcajete, ¿no? Esta mochilita es la nueva de moda, porque es de personajes muy reconocidos, como Melody, Kuromi, etc. Esta te la vas a llevar por un precio de 90 pesos. Esas son como para preescolar, ¿verdad? Ajá, pueden ser para preescolar. De peluche, un solo compartimento, asas pequeñas, trae un cierre aquí escondido, y trae otro por la parte de aquí arriba. Así mismo esta, esta es de 105, igual de personaje, igual de peluche, para preescolar. Oye, yo he sabido que algunas de estas pequeñitas, como las que estamos viendo por acá, las usan para preescolar, y cuando son muy pequeñitas, también las agarran de dulceros. Y esta está bien padre, porque es algo que se puede reciclar, ¿no? O sea, lo usas para varias cosas. O sea, lo ocupas para un dulcero, y ya al rato, pues el niño, o la Bendy, pues ya se lo lleva a la escuela. Entonces, está bien padre. Y chequen, por ejemplo, eso podría ser dulcero, mira. Sí. Por 80 pesitos, ya le llenas de totis, y queda súper bien, ¿no? Y miren, hay de 80. Esta es de 45. Wow, ¿son de, como de unicornio, o de qué le ves cara? Sí, esta es de unicornio, así solito, nada más cuernito, y ya se clarita, y esta ya es de un unicornio más como, tiene un nombre, no me acuerdo, pero trae alitas. Ah, ok. Mira, esta es de 35. Les digo, ya les estoy dando ideas chidas, para que agarren de estas para, incluso para un dulcerito, y quedan bien, y les sale la fiesta bien chida. Y no gastan tanto. Mira, de 35, yo creo que está bien el precio, ¿no? Y se recicla, y ya les sube para aquí. Exacto, para la escuela. Ahora estamos en el área donde vas a poder encontrar bolsas un poquito más finas, más elegantes, como para trabajo, cenas, fiestas. Estas vienen muchas surtidas, vienen tamaños grandes, pequeños, medianos, muchas vienen con una pequeña cartera, una muñequera. Y esos son los precios, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, esos 200 pesos ya con su muñequera. Estas 5.55. Es que te los venden desde una sola pieza, sin necesidad de comprar demás, ya estoy aquí de la mía. ¿Ah, desde una pieza? Desde una pieza. O sea, no necesitas comprar 3, 4, que del mismo color que nada. Así se la llevan. 155 pesos ya con la cadenita, o esta otra que es cartera con bolsa, 125 pesos, 250, 200 pesitos. O sea, todo súper baratas. Baratas que arrebatan aquí en Erika, moda y tendencia. Aquí también, aparte de las mochilas y todo eso, venden manejando un poco de bolsa pequeña. Esta es como para playa. Ahorita que hace calor, te vas a un balneario o a una playita y te la llevas. Esta por 45 pesos, para que lleves lo esencial, llave, dinero, teléfono. Como esta de 65 también, muy sencilla. Ah, tipo Kipling. Tipo Kipling también. Pero chiquitita, 65. Esta también de 65. Con pompón incluido. O esta ya un poco más chiquita, esta ya está en 75, pero igual esencial, llave, dinero, teléfono. Muchas de estas se llaman portacelular, ¿verdad? Esta es un monedero, para que también ya no compres uno por aparte, 75 pesos. Esta tipo Kipling de 80, mira. También esta, tipo Kipling, trae demasiados izquierdes. Trae su alza de tela, igual colores, grande, espaciosa. Hola Christopher, recuerda que estamos aquí en Erika Moda y Tendencias, local 3. Te voy a mostrar cosmetiqueras, y la verdad aquí arrebata. Tengo esta cosmetiquera, dos piezas. Es cosmetiquera necesaria, o puede llamarse de las dos maneras. De las dos formas, cosmetiquera, para uso cosméticos, o para tus uñas, las que ponen uñas. Ah, ok, ok, ok. Y este, por ejemplo, es un paquetazo de dos piezas. Sí, nos bajó de precio. Está en 450 las dos piezas. Ok. Muy práctico, muy bonito. Tengo colores. ¿Qué colores manejas? Tengo negro con tornazol, tengo rosa con mariposas, mucha variedad. Ok. Y tiene llave, ¿le puedes poner caldo? Trae llavecitas, claro que sí. Porque no hay uno donde vive que te quieren dar vaca. Sí, verdad, no. Ok. Seguro. Hay unas cositas que traes tan caras como para que te den vaquilla. Tiene muchos compartimentos. No, sí, más. Sí, más amplio. Muy bonito y económico. Ok, ¿cuál es el recescer o cosmetiquera? Así es. Y me recuerdas el precio, las dos piezas, ¿por cuánto? Por 450, aquí en Erika Moda hay tendencias. Para que pregunten, ¿verdad? Así es. Total, tres maletas, tenemos mucha variedad, colores, desde 110, con personajes, expandibles. Expandible, expandible, un cierre que es la de 110 pink. Exacto. Tenemos esta pink igual con la tefuela muy bonita. Tenemos con personajes de 115 colores. Ok, Mario, ajá. Elsa, tenemos la de doble cierre, doble extra. Compartimento, la gris de acá, ¿verdad? Sí, eso. O sea, esa es pequeñita y después se hace bien grande para que tengas a surtir, ¿no? Ajá, le puedes abrir un solo cierre y se expande más y tiene dos. Para que metas ahí tu mercantía de Erika Moda y Tendencias. Ok. Tenemos la de Barbie, tenemos la lisa. Por si no quieren estampado, algo más serio, la lisa de 110. La mayoría es de 110, la de personaje, ahora sí, 115. Perfecto. Hay una variedad para que venga y se surtan. Puras baratas que arrebatan. Ahora, de este lado te voy a mostrar lo que vendría siendo la cartera. Mira, tengo económica de 35, de 40, de 30, 35 la chiquita. O esta como esto que tiene más como para niña, como más infantil, con perlitas. Igual, de este lado tendríamos frutacelular. ¿Qué es lo que estamos usando? En 50 varitos. En 50 pesos, diferentes diseños, colores. O este un poquito ya más grandecito. Esa me gusta más bien, porque hasta se ve el celular y ahí me estoy asomando. Así está. Aquí está tu celular. Ya mi alma descansa. Tu carterita. O ya de peluchito, también en 30 pesitos. Estos tubitos, que son monederitos. O al menos están muy de moda, ¿no? También están muy de moda. De 20. Tu billetito, tu monedita. O este, este es un espejito que acaba de llegar. Porque ahí nunca, a lo mejor nunca falta que, ay, me quiero retocar el lápiz, me quiero retocar la ceja o algo así. Tenemos diferentes carteritas, doble cierre, de un cierre, una más así como unisex. Perfecto. Recuerda que en Erika es modo interdencia. Tenemos un horario de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. Estamos en Pasaje Sandino, entrada de Carmen, número 37, y de Venezuela, número 72. Los locales que puedes encontrar aquí es locales 30, 29, 26, 15, 7 y 3. Y esta que es la entrada, que es donde te viene manejando lo de la cartera. Para más referencias, podrías comunicarte al número de WhatsApp, que es 55, 25, 14, 15, 33. Perfecto. Los horarios de servicio me los dijiste, ¿verdad? Sí, de 10 a 6. Y las formas de pago que manejamos es por efectivo, ya sea a través de vitrina o con compra mínima de tarjeta de 380. Perfecto. Y así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Nos vemos, la barata que arrebata, tapa la cámara, mira. Chao. 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 Gracias por ver el video.